¿Qué tal amigos y amigas? Pues sí, hoy llevo los lentes de la Martirium ¿Por qué no? O sea... Hay mucha luz aquí, yo... Quiero llevarlos, ¿no? Este... Me recuerdan un momento muy bonito que pasó una vez en mi canal Oye, pero tienen las gafas de la Martirium Pero bueno, hoy les quiero hablar de... De un dibujante, ¿no? Que se puso... En contacto conmigo, ¿no? Y se llama Majin Willy Ahorita... Bueno, si quieren ir a verlo ya Y quieren arruinar la sorpresa, ¿no? Todo lo que tengo que decir Vayan al enlace que está abajo Que es un enlace de amino Y creo que es la primer persona Que recomiendo por medio de esta aplicación Y esto no es una promoción ni nada Solo que él quería que... Pues que le recomendara su amino Y bueno, ustedes lo van a checar Si quieren Pero si antes de ir a revisarlo Quieren ver lo que yo tengo que decir Pues va a ser mejor, ¿no? Este dibujante Cuando se puso en contacto conmigo Que fue vía Instagram Yo me llevo una grata sorpresa Porque... Se lo puedo decir así, ¿no? Sin paños calientes, ¿no? De una vez en plata, ¿no? En plano, lo voy a decir Me pareció sumamente bueno Y casi un profesional Creí que esto era una broma, ¿no? Que me estaban tomando el pelo Y me di cuenta después que no Que efectivamente era él Es que yo llego a creer esto Porque la mayoría de gente Que contacta conmigo Amigos y amigas Suelen ser Personas muy amateur, ¿no? Muy Que yo veo Así o... Está bien, ¿no? Está ahí en la línea de... De... Más o menos a... A malo, ¿no? Y muchas veces yo en vez de Tirarme de una vez A hacerles un video Porque sí Yo ya les he dicho Que yo le hago un video A quien me guste Quien me llame la atención Incluso tengo más de 80 personas En lista de espera Para... Recomendarlas, ¿no? Promocionarlas Pero... Con Willy Pasa algo curioso Que es que apenas me contacta Me manda 4 dibujos Que son estos Ojo Yo digo A este le tengo que hacer Un video ya Pero ya Que... Que... Este se me olvida Porque no tiene canal Eh... El Instagram No... No las... No sube las cosas ahí O sea, la suben a mí No... Este Si no hablo de este Ya Se me va a olvidar Entonces mejor hacerlo ya Que se me pierde Y después Que no pase nada Y me gusta Porque lo que hace Este dibujante Son... Además de que dibuja a mano Son como prints ¿No? Que los prints son estos cuadritos Pintados Que uno vende así Pim, pam, pum Eh... Y a mí me gusta No sé ustedes qué piensan Pero... A ver, a mí nunca me han pasado Este tipo de cosas Por Instagram ¿No? Que me contacten Y me pasen todo por ahí Normalmente yo me meto Y veo Pero él no sube esto a Instagram Lo sube a Amino En Instagram Este... Cuando uno descarga una foto Eh... No sé Como que se ve en fea calidad Aquí Pueden ver una vista previa De todos sus cuadros Pero... En su Amino Tiene Mejores Imágenes ¿No? El link está abajo Más bien se lo voy a pedir otra vez Porque... No lo encontré Mientras estoy grabando Estoy poniendo Lo que él me pasó ¿No? Por Instagram Pero su Amino No lo encontré Yo no sé usar Esa condenada Aplicación Pero... Eh... A mí me gusta O sea Me gustaría Eh... Me hace un poco de pena ¿No? Que... Que estas joyitas Estén En Amino ¿No? Que... Desde mi punto de vista No es una aplicación Como que mucha gente Quiera usar ¿No? O sea Sí, sí Sí es popular Es un hecho No lo vamos a negar Pero... No es como el Instagram El YouTube No es algo así Como muy viable Y me gustaría No sé Que este chico Se hiciera Pues un canal Donde haga procesos ¿No? De pintar Eh... O a su Instagram Que suba las mismas Imágenes ¿No? Que sube por aquí Que me pasó Pero me ha parecido Eh... Oro Así lo dejo En plata ¿No? Me ha gustado Sorprendentemente Me ha parecido Eh... Bastante bueno ¿No? El detalle Que... Que ha usado ¿No? De nuestro... Nuestro querido Willy Eh... Es joven Es un dibujante joven No diré la edad Ni... Ni nada Ni un dato ¿No? Eh... No creo que sea relevante En esta ocasión Hablar ese tipo de cosas Pero... Me... Me ha gustado ¿No? Sinceramente Me ha parecido Bastante resultón Un... Es un dibujante bueno ¿No? Eh... Se toma su tiempo Y que sea joven Como dije con la anterior Es... Algo positivo ¿No? Mucha gente dice Eh... Eso que importa Que importa Que no sé qué Que no sé cuánto Es relevante ¿No? No es un dato así Sacado de la manga Porque sí No, 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 no Es importante Porque... Ahí me vemos Como la capacidad Del artista Que tan bueno Puede ser En unos años Si sube la calidad Si decae A mí la verdad Me encanta Lo que hace O sea Lo que yo he visto Para que yo vea algo Y diga Yo voy a hacerle un video Ya que... Él me contactó Hace... Que tres, cuatro días Hemos estado Ahí más o menos Hablando ¿No? Un poquito Eso dice mucho ¿No? Eso ya es algo Así que... Bueno Subamino en la descripción Eh... Me gustaría también Dejar canal Eh... Lo cual no existe No hay canal No hay Instagram No hay Twitter Pero... Bueno Algo es algo ¿No? Peor es nada Eh... Y ahí va a estar En la... Pues en la descripción Para que ustedes Vayan a checarlo ¿No? A ver este... A ver que les parece Y creo que eso Sería todo Amigos y amigas Nos veremos en otro video Otro día No sé cuándo va a ser Pero el canal va como un cohete No hay quien lo niegue Eh... Muchas gracias A todos los nuevos Que están viniendo Esto les gusta Yo sigo aquí No sé qué Eh... Y trato de mejorar la calidad Dentro de lo que cabe ¿No? Dentro de lo... Del tiempo que tengo Más o menos Que a veces Es corto No importa Eh... Y bueno Gracias por estar ahí El canal ahora lleva Al ritmo de Memes de dibujantes Recomendar artista Memes artista Memes artista Hasta que pase algo ¿No? Pero... Bueno Hasta que pase algo Diferente Cambio la rutina Pero esto es Por ahora La... El rumbo del canal ¿No? Eh... Gracias por estar ahí Nos veremos en Próximas aventuras Y... Cuídense Mucho Hasta la próxima Y... Chao Amigos y amigas Chao Adiós Buenas noches Ah bueno No se te va Creo que Tengo que mencionarlo ¿No? Que si tú quieres Que yo hable de ti Nada más Ponte En contacto conmigo Me lo dices Y... Y ya está ¿No? No hay mucha vuelta Con esto Yo hablo de ti Y... Y punto Si me gusta ¿No? Eh... En un comentario No en la descripción Está mi Instagram Para que me contactes Por ahí Si quieres Y... Y ya está ¿No? Eso sería todo Like Y... Desconecto Chao